Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras costarricenses. Desde este medio quiero hacer un llamado al candidato a la presidencia, José María Figueres. Por favor, señor, si usted desea volver a ser presidente de la República, no empiece a tromporizar la política costarricense con una serie de epítetos y palabras donde los niños y niñas de este país tienen que escucharlos constantemente. A un padre de familia, a una madre de familia le cuesta mucho educar a un hijo para que comprenda que la educación y los conceptos que usa deben ser correctos. Por favor, hay padres de familia que se están quejando. Llevo años de decirle a mi hijo que no use esas palabras porque lo degradan. Ese niño, esa niña no sabe qué es lo que está diciendo el señor candidato y que aspira a ser presidente, pero sí escucha palabrotas, sí escucha epítetos que luego repite, por favor, cada uno de nosotros educamos con nuestros actos. Y un candidato, una persona que aspira a ser el director, el que lleve las viendas de ese país, no puede empezar la politiquería con esos conceptos. Un niño, una niña no sabe qué está pasando, pero sí repite y repite esas palabrotas que en su concepto le han dicho que no debe repetirlas porque lo rebajan como persona. Yo quiero llamar hoy a que se haga una política de altura y se empieza con los conceptos que se utilizan. Si Trump llegó a ser presidente con una política que dio vergüenza, no repitamos desde el inicio la vergüenza, maleducando a nuestros niños y niñas que no entienden qué es lo que está pasando, pero sí están escuchando términos que sus padres responsables le han dicho que no repita. Por favor, señor José María Figueres, empiece con una política de altura que eduque a nuestros niños y a nuestras niñas. Ellos no saben si usted las merece o no, pero sus papás le han dicho que no las repitan. No las esté repitiendo porque desde ahí empezamos con una política degradante, con una política de mala crianza, con una política falta de educación. Hagamos política, señor, no politiquería barata. Muchas gracias.